Limpia tu colon y desintoxica tu cuerpo con este jugo. Los ingredientes que vamos a necesitar son Zanahoria Chayote Manzana Perejil Y apio Zanahoria La zanahoria puede evitar que busques alimentos poco saludables. Cuando tenemos hambre, una de las primeras cosas que podríamos tener la tentación de buscar es una bolsa de papas fritas o una barra de chocolate. Sin embargo, beber un vaso de jugo de zanahoria puede ayudar a disminuir esta necesidad, gracias a lo bien que nos mantiene satisfechos. Una taza de jugo de zanahoria proporciona una cantidad sorprendente de proteína. También aporta 2 gramos de fibra. Ambos nutrientes ayudan a mantenernos llenos por más tiempo. Ayuda a mejorar la piel Beber agua puede mejorar en gran medida la apariencia de la piel, pero también lo puede hacer el jugo de zanahoria. También puede ayudar a curar las heridas más rápidamente. Aparte de la vitamina A, el jugo de zanahoria es una rica fuente de otro importante antioxidante que estimula el sistema inmunológico. Ayuda a controlar la presión arterial. Si la presión arterial alta es un problema, beber un vaso de jugo de zanahoria podría ser una forma sencilla de ayudar a recuperarla. El potasio es un mineral importante para ayudar a contrarrestar los efectos del sodio y ayudar a controlar nuestros niveles de presión arterial. Es excelente para reducir el colesterol. La zanahoria contiene una gran cantidad de potasio, que se ha demostrado tiene una relación inversa con el colesterol. Las dietas con alto contenido de potasio suelen ser las que más reducen el colesterol. Chayote. El chayote contiene una buena cantidad de vitamina C, lo que ayuda a prevenir resfriados, gripes y estimular nuestro sistema inmunológico. Además contiene una cantidad de vitamina B, lo que lo hace importante para mantener el buen humor y la vitalidad. Contiene vitamina K, que ayuda a prevenir la coagulación excesiva y por lo tanto ayuda a prevenir ataques cardíacos. El chayote contiene una gran cantidad de polifenoles, antioxidantes como el té verde, incluida la luteolina y la epigenina, que ayudan a prevenir y reparar el daño del ADN. Previenen el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares. El chayote es un diurético suave como el pepino y la pulpa de esta fruta también se puede usar para preparar té para eliminar los gases y la hinchazón. Manzanas. Mejoran la salud bucal. Los alimentos alcalinos pueden ayudar a promover el equilibrio ácido y las manzanas resultan ser una gran fruta alcalina. Comer manzanas puede aumentar la producción de saliva en la boca, eliminando bacterias y partículas de comida. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de mal aliento. Ayudan a la salud del cerebro. Se estima que una manzana de tamaño mediano contiene hasta 10 miligramos de quercetina. Se cree que tiene un efecto protector en nuestras células cerebrales. Sin embargo, puede ser más beneficioso consumir la fruta entera con la piel intacta, ya que de ahí proviene la mayor parte de la quercetina. Ayudan a perder peso. Las manzanas podrían ayudar a combatir la obesidad, gracias a su alto contenido de fibra, puede ayudar a promover las bacterias intestinales buenas. Esto también puede ayudar en la prevención de trastornos metabólicos asociados con la obesidad y la inflamación crónica que pueden conducir a la diabetes. Perejil. El perejil ayuda a perder peso. El perejil es un alimento particularmente bueno para las personas que intentan perder peso, ya que ayuda a reducir la retención de agua en el cuerpo. Al eliminar el exceso de líquido, sin agotarlo de potasio o cualquier otro nutriente esencial. La hierba también ayuda a reducir la hinchazón y mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre. Esta es una de las principales razones por las que el perejil es un alimento popular entre las celebridades. Muchos lo usan para perder rápidamente el exceso de agua antes de las sesiones de fotos y los grandes eventos. Promueve la salud del corazón. El perejil contiene ácido fólico, que juega un papel crucial en la conversión de homocisteína en un compuesto inactivo, un proceso que es fundamental para la salud cardiovascular. El perejil también es una buena fuente de flavonoides que ayudan a nuestro cuerpo a contrarrestar muchos elementos que causan enfermedades, especialmente los cancerosos. La miricetina es un tipo de flavonoide que se ha descubierto que ayuda a prevenir y combatir el cáncer de piel. El perejil es una de las mejores fuentes naturales de este compuesto. La luteolina es otro tipo de flavonoide presente en el perejil. Este compuesto vegetal no tóxico apoya en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama al bloquear el crecimiento y la metástasis de las células del cáncer, que son la principal causa de muerte relacionadas con el cáncer de mama. Apio El apio ayuda a reducir la presión arterial. La presión arterial alta es un problema médico que enfrentan millones de personas. La enfermedad nos pone en riesgo de tener otros problemas de salud, como ataques cardíacos o un derrame cerebral. El jugo de apio contiene fitoquímicos, que se sabe que reducen la presión arterial. Si bien las personas con presión arterial alta deben consultar a un médico y encontrar otras soluciones para controlar sus síntomas, también pueden aprovechar los beneficios del jugo de apio. Incluso aquellos con presión arterial normal pueden consumir jugo de apio para ayudar a mantenerla bajo control. Ayuda a reducir la inflamación. Muchos jugos de frutas y verduras son populares por sus propiedades antiinflamatorias. El jugo de apio no es diferente, ya que ayuda a eliminar el exceso de toxinas del cuerpo. Beber muchos líquidos como jugos orgánicos y agua ayuda a que el sistema digestivo funcione sin problemas. Además ayuda a combatir el estrés oxidativo. Este es un desequilibrio en el cuerpo y conduce a una reacción en cadena llamada oxidación. Lo que haremos será meter en un extractor todos estos ingredientes hasta obtener un jugo. Puedes tomarlo por las mañanas y también por las noches, ya que es 100% natural. Así que ahora ya sabes los grandes beneficios de este jugo. Si has llegado hasta aquí, deja un emoji de corazón para saber que has visto el video completo. O simplemente dime desde qué país estás viendo este remedio. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo. Nos vemos.